¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Mierda! Bueno, este buen sabe esquivar, buen. Mira al hijo de puta, buen. ¡Ah! Me mató, buena. Bueno, no todo se gana, buen. Al fin, venganza con el robot. Ya. Comencemos. Con esto me voy tranquilo del server, buen. ¡Ay, Dios! Venga, venga. Sí, venga, venga. Ya, sí, ya me atendió la idea ya. ¡Aquí es mucho mejor, po! Ah, párate. Todo tu tiempo, para que te pares. Venga, venga. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. No le den tiempo Voy a ver las sesiones Oh, la vendió Oh, yo también la vendí Uy Vamos, vamos, vamos Qué batalla, güey, esta güey Todavía no pierde la esencia del juego Buena, güey, jefe Y me voy del cero tranquilo Nos vemos Bueno, esto ha sido uno de los últimos Jedi Knight Que ha sacado LucasArts Lamentablemente Que es el Jedi Academy De donde ya el juego ya abarca otro tipo de interacción A ver si mis controles están configurados No están configurados La interacción Ya Como ven ya Bueno, aparte el planteo de personajes que tienen aquí Obviamente pueden bajar más Pueden armarse uno Sí, así es, pueden armarse uno Tal como en el modo aventura Que ya lo hice yo en mi canal Vamos a hacer el mono que siempre hago Y Claro Es decir El tipo de sable láser Que esto es lo que El juego lo ayudó a hacer Un poquito más Variado Yo por ejemplo Siempre me armo Mi dos espadas láser Es mi gusto Y obviamente Color verde Así que Vamos a pausar Y buscar un cero Para que vean un par de duelos Ok Parece que aquí encontré un cero Bastante bueno Así que Me da cientos Cien de ping O sea Más que perfecto Así que Vamos a buscar a alguien Para duelar Buena Vamos a Que no es nuestro primer duelo Estas son mis espadas favoritas La verdad no me gusta La espada simple Porque Estas son más rápidas Encuentro yo Pero es todo estilo Porque la de él Me quita bastante Y la mía Le puede quitar bastante También siempre cuando Yo le pegue En los lugares Correctos Ok Vamos a practicar Una Dos No todavía no Nada Ahora A ver Calmado Perfecto Jefe Ok Vamos a tener Nuestro siguiente duelo Con alguien Con las mismas espadas Que yo Siempre me complican Los duelos Con alguien Así Siempre me cuesta Entrar Bien Le pegué una Perfecto Eso fue bastante rápido Bueno Vamos a gozar A ver si alguien más Quiere un duelo Vamos a tener otro duelo En otra parte Uy Ya venga 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 Listo Si se pregunta Cómo lo vencí tan rápido Hay puntos críticos En este juego Los puntos críticos Son la rodilla Y la cabeza Así que si le logran Pegar ahí Pueden matarlo Al tiro Y esa es una De mis especialidades Del juego Bueno Quiere la revancha Vamos a darle la revancha Ahora sabe Que no puede Distraerse conmigo Ya venga Venga No 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 Me puede Estrar Tampoco En Seguramente Va a saltar Va a volver A saltar Y aquí Me meto yo Uno Se la guión Cuidado con eso Cuando se la guión ¿Qué hago aquí? ¿Se la guión? ¿Lo puedo golpear? ¿Le voy a quemar el culito? Sí que esto No es muy Honorable Pero ¿Está la guión? LOL Ok Ahora sí Tendremos Todo lo decente Con él Ya vamos a ver Uy Esa weá Me puede quitar Me puede matar De un golpe Creo que lo voy a usar bastante No sé por qué creo A ver Tírate Vamos Uy Ya a ver Tengo que aprender a entrar A ver Ahora No Listo Listo Se acabó Jefe Y perfect Uh Me voy a tener un dolor Con un igu Venga para acá No, me caguí Ya, ahora sí Oh, lugar de reducido Oh, fuck Ya No, el tipo no es tonto Porque no se lanzó Tres de energía Vamos Vamos que se puede Ahora Oh, fuck Que fe Ya Mi rancha Para irme tranquilo a este server No, aquí hay mucha gente Vamos mierda Ven, ven, ven Tírate Te tengo Uy, shit Una Dos Una más Una más Una Dos Listo Jefe Es el último duelo que voy a tener Así que Comencemos No No Vamos, vamos, vamos Vamos Estuvo cerca No lo puedo golpear Ni una sola vez Ya, este tipo Este tipo sabe jugar Se cacha el tiro Se cacha el tiro Por como golpear Y no es tonto al golpear Lo que trata de mantener Siempre en movimiento Con suerte lo he rozado así Creo que no le he quitado nada Nada Tiene que cometer Ouch Tiene que cometer un error Listo Es un error que cometió Listo Jefe Me retiro Listo Comencemos Esto es un free for all Para despedirnos Estas son las batallas Así como Que todos contra todos Todos pelean contra todos Ouch En esto se puede golpear En el suelo Así que no se sientan mal Ouch Listo Mate a uno Mate a otro Que más quiere A ver Pero Wookie Que me gustan Esto es todo Contra todo Ahora Ya me eché uno Ese truco Nunca falla Ese truco Nunca falla Nunca más falla Venga Venga Oh Me partió En la mitad Listo A ver ¿Quién más quiere? Ouch Listo Me vengué Oh Ouch De este buen Me voy a vengar Listo Se acabó Oh Oh Nah Muy bien Sí Pelear Pelear Ven para acá Nah No viene nadie más No Ahí viene el otro Le va a golpear Y lo mato Cuidado Cuidado Oh Fuck Ya Me retiro Muchas gracias por todo Por vernos Recuerden comentar Y suscribirse Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!